La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 4 de mayo del 2019 sábado de la segunda semana de pascua del común de la santísima virgen maría hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritu de dios la tierra llenas las mentes de los hombres las bañas en tu luz tú que eres luz de dios divino fuego infunde en todo hombre la fuerza de la cruz se luz resplandeciente en las tinieblas de quienes el pecado sumió en la obscuridad reúne en la asamblea de los hijos los justos que te amaron los muertos por la paz acaba en plenitud al cristo vivo confirma en el creyente la gracia y el perdón reúnelos a todos en la iglesia testigos jubilosos de la resurrección amén aleluya 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 antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo quinto si siendo aún enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo con mayor razón estando ya reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo eso hasta ponemos nuestra gloria y confianza en dios gracias a nuestro señor jesucristo por cuyo medio hemos obtenido ahora la reconciliación verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios